Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Camila Costa. Fui una de las personas que detuvieron en la mañana de hoy, 27 de enero de este 2020. Algunos seguramente pudieron ver la transmisión que pudo hacer en vivo para acá, para Cubane. Esto ocurrió exactamente a las 9 de la mañana. Yo estaba en la calle 11 y 4, en el Vedado, justo a la esquina del Ministerio de Cultura. Estaba con Camila Ramírez Lobón y otra persona. Y estábamos esperando una serie de otros de los que pertenecen a este grupo del 27N, que íbamos a desarrollar un homenaje a Martí, a la posta, que justo mañana, 28, se cumple un aniversario más de su natalicio. Como cualquier cubano, tenemos derecho a hacerlo, homenajear a uno de nuestros... Bueno, pues al parecer, el Ministerio de Cultura estaba rodeado. Desde ayer, estaban llamando la seguridad del Estado a muchísimos de los integrantes del 27N. Detrás de mí llevan también varios días tratando de citar a mis amigos. Y bueno, pues como se vio en la directa, este agente de la seguridad del Estado, pues me interceptó, me pidió mi carnet de identidad y procedió a detenerme. En una ocasión me intentó arrebatar el teléfono. Gracias a Camila Ramírez Lobón, que estuvo, permaneció ahí conmigo para protestar por lo que estaba sucediendo. Bueno, cuando ya trajeron a la patrulla que me iban a detener, yo bloqueé mi teléfono, terminé la transmisión en vivo, le di mi teléfono a Camila Ramírez Lobón, porque a ella supuestamente no la iban a detener, pero dos oficiales se abalanzaron sobre ella, le arrebataron mi teléfono, a mí me halaron enseguida para la patrulla. Camila estuvo un momento forcejeando con los oficiales hasta que le lograron arrebatar mi teléfono. Ella estuvo protestando, le entraron también a la patrulla junto conmigo, la forcejearon de nuevo para quitarle el teléfono de ella, le hicieron incluso una llave, le pusieron el brazo por detrás, estuvimos las dos forcejeando dentro de la patrulla hasta que ellas finalmente la sacan y a mí me llevan. Bueno, supe que finalmente no la detuvieron, a mí me llevaron para la estación de Infanta y Manglar, no me llevaron ni siquiera para el calabozo, no conversaron conmigo, simplemente me mantuvieron en una oficina hasta que a la una y media de la tarde me sacaron, me montaron en un auto, de estos que usa la seguridad del estado, y junto con tres hombres oficiales de la seguridad del estado, otra mujer sentada del lado mío y delante de mí venía este mismo oficial que me detuvo por la mañana junto con otra militar y me trajeron para acá, para casa de mi amigo donde estoy viviendo, me devolvieron mi cartera, mi teléfono, mi carnet de identidad y me dijeron que no podía salir, es decir, sin orden judicial, sin ninguna explicación, simplemente me dijeron que eran órdenes del alto mando del ministerio del interior, le dije que hasta cuándo no podría salir y me dijo que no sabía, simplemente hasta nuevo aviso, no podía salir de aquí en el caso, una vez más, arbitrariedades, una vez más, abuso de poder, de la autoridad, oficiales, de la seguridad del estado, violando incluso las propias leyes de este país, estaba sin internet, por eso no había podido hacer esta directa, hasta hace pocos minutos que me devolvieron el internet, he sabido por otras personas que detuvieron a varios, acá en La Habana, detuvieron a Tania Bruguera, a Caterina Vizquet, a Mauri Pacheco, que muchos se congregaron frente al Ministerio de Cultura para exigir nuestra liberación, porque no estábamos cometiendo ni hemos cometido ningún delito, simplemente íbamos a homenajear al apóstol, y pues simplemente esto lo impidieron, supe además que el Ministro de Cultura y el Viceministro se abalanzaron sobre las personas que estaban ahí en internet, podrán ver los videos, a uno lo golpearon, le quitaron el teléfono, creo que fue a Mauricio, colega de Diario de Cuba, es decir, es una vergüenza, una total vergüenza que un Ministro y Viceministro de Cultura cometan estos hechos de violencia, y con total impunidad, supe que después de esto, de este incidente penoso, terrible, los montaron a todos, alrededor de 15, 20 personas, los montaron en una guagua, y se los llevaron, hasta el momento están todos desaparecidos, Estaba Leiniel de Ivanovo, estaba Mauricio Mendoza, estaba Michael Osorbo, estaba Oscar Casanella, Nelson, colega de ADN Cuba, es decir, varios artistas y periodistas independientes que estaban simplemente ahí protestando pacíficamente por los hechos violentos que están ocurriendo desde la mañana con mi detención, después la detención de Tania Bruguera, varias personas que amanecieron sitiadas, y hasta el momento no sabemos dónde están esas personas, están desaparecidos, desaparición forzado, y artistas que la mayoría, personas que la mayoría estuvieron el 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura, y que aún hoy estaban abogando por un diálogo, es decir, una vez más, odio, violencia contra manifestantes pacíficos, ciudadanos cubanos que no son mercenarios, simplemente están abogando por un diálogo y una resolución pacífica de los conflictos nacionales. Eso es viable. Yo hago un llamado a todas las personas, a todos los artistas cubanos, aquí ya no se trata de ideologías, ni si somos revolucionarios o contrarevolucionarios. Aquí se trata de un pueblo, ciudadanos indefensos ante una dictadura. Esos artistas que hoy están haciendo silencio ante todas estas calamidades que están sucediendo acá en Cuba están siendo cómplices de esa dictadura. Todos ellos están siendo cómplices y no se pronuncian hoy. Este es el momento. Aquí no somos, podemos estar en desacuerdo con algunas cuestiones nacionales, pero no se trata de ideologías, lo repito. Estamos siendo abusados políticas, militarmente por este poder en Cuba y hacemos un llamado de atención porque nosotros estamos simplemente abogando por soluciones pacíficas en Cuba. Acá, bueno, estamos tratando de conectarnos entre todos, ahora que volvió la conexión, tratando de ver qué hacer si aparecen definitivamente todos esos muchachos jóvenes que estaban entre el Ministerio de Cultura que fueron agredidos incluso físicamente, están desaparecidos, repito, eran alrededor de 15, 20 personas, todos del 27N que es esta plataforma que surgió a raíz del 27 de noviembre en la manifestación frente al Mincun que simplemente siguen abogando por un diálogo y una solución pacífica para las problemáticas nacionales. Les agradezco a todos los que se han preocupado por nosotros acá. Veremos qué sucede. Definitivamente la seguridad del Estado nos mantendrá sitiados durante varios días. No quieren que ni siquiera homenajemos, realicemos alguna actividad para homenajear al apóstol nacional pero veremos. Veremos porque definitivamente señores no podemos quedarnos con los brazos cruzados y algo hay que hacer. Muchas gracias a todos por la preocupación y enseguida por compartir. Voy a leer algunos comentarios acá. Bueno, muchos dicen libertad para Cuba, bendiciones. Ladies, bueno, dieron golpe si al parecer por los videos que hay fue violenta la detención de los que estaban frente al Ministerio de Cultura. Sí, bueno, nada, simplemente quería comentarles lo que está sucediendo acá en Cuba, la situación que se está viviendo sobre todo hoy. muchos creyeron que el 27N estaba muerto pero para nada estos jóvenes están comprometidos con lo que iniciaron ese día frente al Ministerio de Cultura y creo que lo que ha sucedido hoy va a cambiar mucho las concepciones de ellos. estamos frente a jóvenes artistas intelectuales que abogan por un diálogo pero ha sido la propia seguridad del Estado la propia actuación de los funcionarios del Ministerio de Cultura quienes hacen oídos sordos los que de alguna manera están provocando ese estallido social o quizás esa radicalización de esas personas que quizás llegaron de manera ingenua el 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura y hoy están adoptando posiciones más rebeldes más reaccionarias. Veremos lo que sucede pero definitivamente muchos estamos decididos a no quedarnos con los brazos cruzados repito hay varias personas todavía desaparecidas desaparición forzada y los órganos de la seguridad del Estado tienen que responder por eso. Actualmente ahora mismo estoy sitiada acá afuera tengo a más de cuatro oficiales de la seguridad del Estado varias policías dos autos también una patrulla que no me permiten salir de acá miren cuánto operativo para una sola persona para una periodista cuánto gasto de recursos simplemente para impedirme salir a ejercer mis libertades de circulación de movimiento de libertad de expresión muchas gracias a todos y desde acá desde cubanel noticias estaremos informando sobre todo lo que sucede acá y bueno buenas tardes y nos vemos eso no 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 Gracias por ver el video.